El Teniente Coronel Javier Pineda habló sobre los cuidados que deben de tener los ciudadanos con la modalidad de llamadas extorsivas que según el oficial en su gran mayoría se hacen desde las cárceles de Colombia. Bueno, primero que todo es confiar en la institución. Nosotros tenemos el GAULA de aquí a la policía, lo tenemos acá en Buga para cualquier coordinación y para poder ayudar a que aquellas personas que de una u otra forma mediante llamadas se encuentren intimidadas, pues poner a disposición toda nuestra tecnología. Desafortunadamente a principios, a finales del año 2014 y principios del 2015, no solamente aquí en Buga sino en el sector de Tuluá se vienen presentando una cantidad de llamadas extorsivas que un gran porcentaje de estas llamadas vienen de cárceles y pues juegan con la psicología de la persona donde se hacen identificar o se hacen pasar por bandidos de algunas Bacrín o sencillamente grupos a la imagen de la ley como la guerrilla. Y con el pretexto de que requieren medicamentos o que requieren radios de comunicaciones, empiezan a solicitarles cantidades de dinero que van entre los 10, 12 millones. A medida que pasa pues el tema uno o dos días empiezan ya a solicitarle menos cantidad de dinero. Entonces lo único que les pido y que para toda la comunidad es que confíen en nuestra institución, que hayan casos puntuales inmediatamente acudan para poderlos orientar. Institucionalmente cuando hay capturas nosotros no solicitamos ni pedimos dinero y desafortunadamente a veces esas llamadas se hacen a esas empleadas de diferentes viviendas y en varias ocasiones hemos tenido casos de que estas personas también se prestan, las empleadas se prestan para poder sacar cierta cantidad de dinero o sencillamente ingenuamente sacan joyas, sacan elementos de valor que pues con digamos con antelación ellas tienen conocimiento de donde se encuentran y pues juegan con la psicología de estas personas. Pues acá en Buga se nos han presentado aproximadamente unas 15 llamadas extorsivas, afortunadamente la comunidad ha acudido en un gran porcentaje y hemos podido digamos prevenir y evitar que consignen dineros.